Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blesur, que es un nuevo video el cual tenia muchas ganas de hacer y lógicamente estoy acompañado por mi chica Hola. ¿Como estas? Bien. Muy bien. Estas a gustito aquí sentada, eh. Hemos cambiado de escenario hemos cambiado de fondo, hemos cambiado de todo, de background porque es esencial para hacer este video ¿De que trata el video? Por cierto, si escuchais unos pajaritos cantar, son los pajaritos que tengo por aqui cerca, pero bueno, repito este video se llama Touch My Body Charrange, creo que lo he dicho bien, ¿no? En ingles. Sí, claro, de ingles. De mi ingles esto, ¿no? Bien, veis que tengo el gorro, esto va a ser nuestra herramienta, por así decirlo en este video y el cual vamos a tener que hacer una cosa muy chula. Primero yo cogeré su dedito índice este de aquí, de acuerdo, este, solamente este, lo pondré en alguna parte de mi cuerpo, sea la que sea y ella con los ojos vendados tendrá que adivinar que partes, y luego al revés o empezaré conmigo y ella tendrá que coger mi dedo y enseñarse alguna parte de su cuerpo y yo tendré que saber cual es, ¿de acuerdo? Tenemos dos intentos por cada parte bueno, por cada sitio, mejor dicho que señale, así que empezamos. Venga, va. ¿Estás preparada? Bueno. Bueno, yo voy a tapar los ojos y veremos donde lo va a ser vosotros yo, ¿no? Donde me señalará con mi dedo índice, ¿vale? Así que voy para allá. Primero, voy a tapar los ojos, ¿vale? ¡Señalado! ¡Señalado! Vale, creo que no veo nada, a ver. Haz la prueba si quieres porque yo por ahí no veo nada, ¿vale? Eh, nada. No veo nada. De verdad, aparte tengo los ojos cerrados para que veáis que juego limpio. Aquí está mi dedo. Ya puedes hacer lo que quieras con el dedo. Lo que quieras. Tengo que adivinar dónde se va a poner. Puede ser en cualquier sitio. Puede ser en cualquier sitio. ¡Ah! ¡Ah! Eso es. Ah, esperate. Otra, otra, sigue. ¿Dónde es? Espera, espera. ¡Ah! ¡Qué buen miedo, chicos! ¿Dónde estás poniendo el dedo? ¡Ah! La boca. ¡Labio! 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 ¿No es el labio? ¡No! ¡Tengo un intento más! Es muy difícil, es muy difícil. Vale, hazlo, hazlo. Tú hazlo. ¡Ah! ¡Vale! ¡La mejilla! ¡La mejilla! ¡Bien! ¡Oh! Sí, chicos, eh. Me has engañado, eh. Fácilmente. Bueno, te toca ponerte el gorro a ti. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Bien! Tenía el segundo intento solo, eh. Vale, me toca a mí ahora poner el dedo a mi oquera. ¿Ves? Que mi cabeza es más pequeña, hay que... ¿Pero pones malo? No. ¿Soy malo o no soy malo, chicos? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué más rollo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy mojado! ¡Lengua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenéis que ver la cara que he puesto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda, oye, cariño! ¡La primera vez, eh! Es que la lengua me la conozco. ¡Ah! ¡Mira! ¿Hasta visto? Yo no estoy diciendo nada. Bueno, chicos, vamos ahora. Me toca a mí. Vamos. Son cuatro, ¿no? Son cuatro. Son cuatro. Pero ya vamos... ¡Uno a uno, vamos, eh! Vamos a ver quién gana. ¡Uno a uno! Espera, espera, espérate. Me pongo a ver esto, que si no lo veo por debajo no vale. ¡Aaaah! Ahora sí. Ya lo veo. ¿Ya? El dedo, el que quieras. ¿Cuál quieres? Este, este. Vale, este. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Allá. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿En serio? No me engañes, eh. ¿Qué es eso, chicos? ¿Dónde está poniendo el dedo? Vale, por favor. Es una zona que no me toca mucho porque le da asco. Uy, le doy asco. Los pies. Los pies. El pie. ¡Ah! Una zona del pie. El talón. No. Me quedo un intento, eh. Es el pie, ¿no? Es el pie, es el pie. Es la zona del pie. Es el pie. ¿En serio? Venga, va, tropo. No, 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 no. A ver si se usa esa zona, esa zona. Es el pie, ese que es el pie. ¿El dedo gordo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! Estaba yo concentrado, eh. Bien, bien, cariño. ¿Me ha visto? Me está sorprendiendo mucho, eh. Es muy difícil, eh. Vamos, dos a uno. Voy ganando yo. Ahora tienes que acertar tú mi sitio. Donde yo te ponga el dedito a ti. Vale, vale. Bueno, ponte el dedo. O sea, ponte el gordo. Está nervioso, eh. No está viendo nada, ¿no? No, no, no. ¡Nada! Todos los ojos cerrados, aparte. Tampoco roa. Es fácil, jajaja. Es el ombligo. ¡Ah, pero cómo. Pero si hay un montón de pelitos alrededor. Puede ser, no qué sé, una zona diferente. Cuento por qué, cuento por qué. Me encanta tocar el ombligo y no le gusta nada. Entonces, es raro cuando puedo tocar el ombligo, entonces... ¿Sabes que vas a robar un banco con el ombligo? Sí, no. Bueno, dos a dos. Vale, me toca a mí. Venga, venga. El ombligo, ¿eh? A la primera. Es que sí. Es que me conozco vida, te sogo, es tan blandito. Mira, yo me he puesto ya el gorro para hacer un preservativo, pero bueno, va. Tú irás. Ahí. Este, este, ahora. Este, este. Te gusta mucho la zona, yo creo que si no la sabes... Uy, qué durita está la zona. ¿Durita? Durita. Uy, uy, uy. Ah, sé lo que es. Jejejeje. El culete. Sí. No fallo, eh. Me conozco bien su cuerpo, eh, chicos. Eso es bueno, eso es bueno. Te toca a ti. Sí, ya. Uf. Me río. Vamos empate, ¿no? No, porque no ando yo. Ahora me empatas, ahora me puedes empatar. No. 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 No, no. No, pero tienes que dejarlo ahí para que toque yo. Tiene pelo, pero no se que es, no se... Ah, 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 ya lo se, lo se, lo se Vale, vale, otra vez, un intento mas Eh, eh, aquí, la loca La loca, sí Oye, oye, que pasa que no conocemos también el cuerpo uno al otro Que lista, ya que contestas igual cuando acierta También es porque le rapo y entonces le toco siempre los pelitos ahí Que dice, ¿Pero por qué te rapas si tienes pelo? Porque no sabe lo cómodo que es estar rapado, de verdad chicos Que de verdad que está guapo Cuando rapáis, ya no queréis, no es toco como las patatas fritas Bueno, a ver, que mejor no se ni como iba ya Vale, ya está El último, ¿no? Vamos tres, tres Tengo que aceptar este, ponlo menos Difícil o fácil Difícil, ya que es la última, ponlo difícil ¡Listo! ¿Qué es listo? Dedo, ¿cuál quieres? El dedo ganador El dedo ganador ¡Tengo ganador! Este El dedo ganador ¿Dónde? 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 ¡Dónde quieras! Voy a ganarte Una zona difícil Voy a ganarte Voy a ganarte igual a donde ponga el dedo Ya verás, ya verás Qué mala cuando quieres ¿Quieres esta mano? Sí, sí, sí Mira, sí, sí ¡Uy! ¿Otra, otra! jolín muy fácil ese es el mejor sitio chicos que pueda haber uno de los mejores sitios voy a hacerlo por favor que me ha gustado pero no mas eh cochinón el pechote el pechote lo he acertado? si ahora tienes que acertarme ella voy a perder eh que mala que pícara es ajá pero es que te hay que poner las zonas que sepas que el resto de mi cuerpo no chicos esta es la última por parte de jay puede ser que yo gane un empate ya veremos vale voy a poner la zona difícil vamos a poner un poquito difícil no lo va a acertar vale ahí vamos va elige dedo dedo ganado no puedo ponerla vale vaya ya lo tengo no ui 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 que es eso? jajaja que es eso? ay no lo se 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 te rindes te digo un try mas vamos a ver que es? no lo se pilla gata te rindes? es el nariz no me digas es una nariz ya mira voy a quitar el gorro mientras tienes el sitio puesto te puedes quitar el gorro nooo la oreja yo parecia tu nariz era la oreja lo estas haciendo trampas se nota que no me gusta tu nariz bueno chicos pues hasta aqui el touch my body challenge me lo he pasado super bien tenia muchas ganas de hacer este video con ella y os prometio un video con mi chica muchos no la habias conocido algunos que fuisteis al eventos si y otros no asi que te la pasan bien conmigo asi que chicos espero que vosotros tambien desde que mandamos un fortisimo abrazo quiero enviar un saludo a todos a todos a los demás paises que vas a ver tambien a los de argentina chile venezuela a todos tambien cuando los vea a todos tambien besos asi que chicos como he dicho desde aqui mandamos un fortisimo abrazo a todos y gracias por estar conmigo cada dia y ya sabéis con vuestros likes y comentarios os me ha idois un montonazo asi que chao y ya sabéis